Llegas con él lo que hiciste y me sospechas de asombrar Pero si no le quisiste, ¿por qué te pones tan triste cuando en tu cara renombra? Llegas con él lo que hiciste y me sospechas de asombrar Pero si no le quisiste, ¿por qué te pones tan triste cuando en tu cara renombra? Dices que son cosas mías y que me estoy engañando Más porque le sonreías, sonreías cuando él te estaba mirando Si ahora que no se te empeñas culpable, ¿cómo pareces? Si ahora que no se te empeñas culpable, ¿cómo pareces? Si ahora que tú me despeñas, ¿por qué, por qué tantas veces son bien tenderos por ser día? Si no dejaste el derroche de amor que te acariciarán Por el que te asustó una noche, una noche con él Cuando el vuelo en la cara Por el vuelo en la cara